Hola amigos tuteros, me encuentro con Oscar Mejía, filósofo de la Universidad Nacional. Bueno, soy Oscar Mejía Quintana, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Derecho. Y básicamente la filosofía política de Rawls en este momento nos da unos elementos muy interesantes y muy representativos para comprender la necesidad de justificar el proceso de paz en Colombia en la perspectiva precisamente de consolidar unos consensos nacionales que no solamente están restringidos a la guerrilla y el Estado, pero que también involucran a otros actores de la vida social colombiana como somos todos nosotros. Y igualmente el planteamiento Rawlsiano nos permite comprender la importancia que ese consenso político puede tener para el posconflicto en la medida en que ese posconflicto requiere efectivamente grandes acuerdos, tanto institucionales como políticos, que permitan concretar la paz en Colombia. En ese orden, el proceso de paz es simplemente un momento previo, un puente, que nos debe conducir hacia la consolidación de un nuevo proyecto societal. ¿Actualmente cómo ve el proceso de paz? ¿Se ve a mediano, corto o largo plazo? El proceso de paz tiene que ser a corto plazo, tiene que concretarse en el menor tiempo posible. Y una vez que se concrete ya podremos entonces pensar en proyecciones más estratégicas, podremos pensar en asambleas constituyentes si se quiere, o proyecciones pensar en grandes acuerdos, incluso a través del legislativo, si la guerrilla logra incorporarse. En este instante lo inmediato es concretar la negociación de paz y la reinserción de la guerrilla a la vida civil colombiana. Muchas gracias.